Se armó la milonga En la foca de los pontes Con la buena onda canta Que le corresponde Mi pímico rondo Con sus vecinos que son del Congo Que tocan la conga Y mi gata conga conga El verde segundo Pablo construyó de Holanda A corte la banda Con su mujer anormandia Se sigue sumando Acabocito de la charancada Y hasta aquí o pa'l mundo Se ha removido en su tumba Ya llegó la rumba La rumba, la rumba La rumba, la rumba, la llego Llego con un aire duro Sobre la barra Ya llegó la rumba La rumba, la rumba Hay una rumba Que hace que se ponga Con la son zumba Que te suma Allá Al son de la rumba Muchito bebe cuando La luna te inunda La noche te va embriagando Abos la membres La rumba, la rumba Los corazones se están mirando De algunos se esconden Amores de contrabando Un cepillo profundo Y a poco se va volando Un aire fuerte Suavecito te va elevando, zumba que te zumba, la mañanita va clareando, kikirikirikirita, canto gallo chicha y hayo la rumba, tarumpa, 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 hayo, llego con un aire, solto, sol de la la borra, y hayo la rumba, tarumpa, tarumpa, hayo, llego con un aire, solto, sol de la la borra, y hayo la rumba, tarumpa, 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 hayo, llego con un ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!